En este vídeo voy a intentar trolear a mi novia Lía con gusanos, como este, aunque es un asco porque es súper chiquito, aunque si esto no funciona tengo este plan magistral, así que quédate porque este vídeo va a ser épico y si todo esto fracasa tengo mi plan secreto. Pero para ello antes necesito un poquito de madera para convertirla en tablones, los tablones en mesa de crafteo palitroque rápidamente, me voy a crear una pala y me voy a crear también un hacha, no, porque no lo necesitamos, un pico por si acaso tengo que picar cosa. ¿Qué vas a hacer mapache? Un agujero donde voy a poner pues todos estos, tengo 3 stacks, estará perfecto, veis como estamos en zona montañosa pues necesitamos hacer un agujero, recuerda que el objetivo simplemente es que Lía se caiga, esté todo rodeado de gusanos y se asuste. He tenido que ir a por una cosa muy importante que se me ha olvidado y es, sí, el grass covering. Muchos lo conoceréis ya de muchas trampas que he utilizado a lo largo de toda mi vida, aquí, y con esto quedará perfecto. No puedo colocarlo aquí, hago así y lo coloco para que se vea más natural y Lía no sospeche nada. Un momento, se me acaba de olvidar colocar los gusanos dentro. Así es mi vida, chicos, así es mi vida. La trampa está ya preparada, voy a conectarme con Lía por llamada. ¿Lía? ¿Mapache? Estoy aquí en la aldea, en la última casa, ¿por qué no vienes? Voy para allá. ¿En cuál estás? En la última. ¡Ah, mapache! ¡Qué asco gusanos! ¡Un aldeano se va! Bueno, los gusanos no hacen nada, encima se están muriendo. ¿Qué asco? ¿Mapache me trollea? Pero, si te dijera que no me creería... Eh, no. Pues no. Me acabo de mutear, chicos. Lía no me escucha y esto ha sido un asco. ¡Odio a ese asqueroso! Él fue quien me vendió los gusanos por tres stacks de esmeralda. Pasamos al plan B. ¿Estáis viendo todo eso que hay ahí que levanta la arena? Sí. Son gusanos de la muerte. Ya sabéis lo que voy a hacer. Atraer a Lía hasta ahí. Intentar que esos gusanos de la muerte acaben con ella. Lía, estamos en el desierto y tenemos que ir a un sitio que he encontrado más para allá, que era un templo del desierto. Podemos sacar muchos tesoros de allí. Me he muteado y mapache no me escucha. Y la verdad, sospecho de que algo está tramando y que me va a poner algo peligroso o lo que sea. Me quiere trolear. A ver, pienso que era por aquel sitio. Lo he visto. ¿Eso qué es? Son gusanos, qué asco. Encima saltan, parecen grillos. Gusanos grillos. Vale, me he vuelto a mutear, chicos. Estos gusanos son un asco porque encima de ser chicos es que no hacen nada. Mira, está ahí Lía tranquilamente que puede darse un paseo por aquí que es que no le van a hacer nada. Es que ni pegan, mira, estoy yo aquí tan bien que ni me atacan. Vaya troleo. Más cutre y sumapache. Troleo de mapache. Una sumapache y voy a trolear a Lía con gusanos de tierra. Y solo saben saltar. Bueno, Lía, parece ser que hemos encontrado ahí una especie de mar de gusanos muy extraño y tenemos que seguir en busca del templo del desierto. Muy extraño dice. Sí, y en verdad seguro que de alguna manera lo he invocado a él. Lo que pasa es que le ha salido el troleo mal. Lía, ¿por qué estás tan callada? No estoy callada, papache. Ah, no sé, lleva un rato ahí sin hablar y no sé, era muy raro. Plancel. Después de todo hemos encontrado el templo y ahí hay un montón de gusanos. Y esos sí son totalmente grandes, así que esos sí que deberían de acabar con trolear. ¡Ey, que viene por mí! ¡No, no, yo no, yo no! ¡Gusano! Estamos a salvo, estamos a salvo. Bueno, no, no, no muy a salvo, no muy a salvo. ¡Déjenme, déjenme a mí! Yo no soy, yo no soy el que tiene que ser troleado. Mapache, ¿qué haces tomando de un baño? Nada, estoy aquí que me apetecía meterme, meterme en el agüita. ¿Pero has visto lo que hay allí, Lía? Nuestro templo, tal y como te prometí. Venga, vamos, de una. ¿Qué tesoros encontraremos allí? Gusanos, más gusanos. Pero sí que sí haces nada. ¿Pero por qué? Adiós, apache, enfréntate. Déjenme. Déjenme vivir a mí. Esto, de verdad. ¿Y ahora me ayudita? Me la lleva. ¡Bueno, bueno! ¡Gusano, truco! ¡Toma, toma! Vale, una mano. ¿Dónde está el otro? ¡Vení acá, cago! ¡No te tengo miedo! Estoy completamente muteado y mirando a Lía como se está enfrentando a un montón de gusanos. Desde aquí, cuidado con esta serpente, está muy cerca mío. Mírala, mírala. Ahí está, gusano, acaben con Lía. ¡Una mano! ¡Era, vení tú! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Me va a hacer lío, me va a hacer lío, me va a hacer lío. ¡Bueno! ¡Muy bien, Lía! Hemos conseguido acabar con estos gusanos asquerosos que estaban aquí en el templo. Eh, sí, pero tu aportación ha sido entre nula y nula, ¿eh? No, Lía, yo estaba peleando arriba, lo que pasa es que no me has visto. Ah, bueno, puede ser también. Toca explorar. Tiene que uno de mis experimentos funcionar y salir bien. Ustedes confiáis, chicos. Así que si has llegado hasta esta parte, comenta, gusano, para ayudarme en mi próximo troleo. ¿Qué se dé cuenta? Un silencio incómodo inundó la sala del templo del desierto. ¿Qué? ¡No! Así es, fui totalmente troleado, pero no pasa nada. Vamos con el plan C o D o no sé cuál voy. Me he puesto un escudo porque últimamente Mapache está como actuando muy raro y parece que este mundo está siendo un tanto peligroso, sobre todo porque me atacan mucho los gusanos y no sé por qué. Y tengo que reunirme con Mapache. Allí hay una aldea y es nuestro siguiente objetivo. Me parece bien, así farmamos un poquito en plan de sacar. Por cierto, me he dado cuenta que te has creado un escudo. Sí, es mi super escudo. ¿Me lo das? Eh, no. Si tú quieres uno, hártelo tú. Es que no tengo hierro. Tenemos que vengarnos de esos gusanos por todo lo que no han hecho. Así que vamos a acabar con ese de ahí. Vamos para allá, Mapache. Yo puedo contra todo. Si ya he acabado contra los gusanos, no puedo... Ninguno le temo. Soy la domadora de gusano. Me he muteado y... Sí. Voy a hacer como que le ayudo, pero en verdad no le ayudo. Ahí está. Mi gran experimento. Puede funcionar. Mi gran troleo. Con un gusano gigante de la muerte. Vamos, gusano. Eh, de verdad es que no sé lo que... ¡Oh! ¿Cómo? ¿Lía? ¡He ganado! Acabé con el gusano. ¿Cómo lo han matado de un golpe? Así soy. Porque soy la... Domadora de gusanos. Reina de todos los gusanos. ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo han matado a un gusano gigante de la muerte? Enorme. De un solo golpe. Con mi superacha. Ya. Quiero decir, increíble trabajo, Lía. Me alegro mucho. Gracias. Tú no has hecho nada, por lo que veo, ¿no? Sí. En verdad estaba manteniendo a raya a unos gusanos más que había para que no te molestaran. Como tú tenías el escudo, pues digo, y yo no tengo, pues... Mejor me quedo... Alejado. ¡Camelló! ¿Qué pasa, Lía? ¿Nunca has visto a alguien con tanto flow montando encima de un camello? Yo también puedo. ¡Ea! Ya se ha hundido el camello, tío. Plan número F. Chicos, he metido un mod increíble de gusanos enormes. Se atraen con el sonido. Así que le voy a decir a Lía que corramos por este desierto, hagamos una carrera, porque ella no lo sabe. Podríamos hacer una carrera y... Oh, Dios mío, ¿cómo tiembla esto? ¿Y de qué viene esto, mapache? ¿Por qué tiembla el suelo tanto en terremoto? No lo sé, pero es como si algo se acercara. Vuelvo a estar muteado. Lía, no tiene ni idea de lo que hace este mod. La verdad, yo lo he conocido hace poco y la verdad que tampoco tengo idea de por dónde aparece el gusano. Así que yo también estoy un poquito aquí esperando a ver por dónde aparece. ¡Ay, papá! ¿Cómo suena? Lía no me está escuchando, pero acabo de ver y sé por dónde viene. Sé por dónde viene y lo acabo de ver. ¿Papache, tú sabes algo? ¿Yo? No. Yo pienso que estos son terremotos, Lía. Tú no tienes por qué preocuparte. ¡Correre! ¡Corre! 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 Creo que aquí estoy a salvo. ¡Corre! ¡Que vienes por mí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que equivada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Corre! 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 Me estoy subiendo aquí arriba para ver a Lía desde ahí. ¡Madre mía! Por allí está. Es que no la veo ni desde aquí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo que ir a Mapache pedirle ayuda! ¡Mapache! ¡Mapache! ¡He conseguido escaparme! Sí, eso está genial, Lía. ¿Hay alguna manera de acabar con ese bicho? Porque con ese no puedo ser la domadora. No está genial. Lía ha conseguido otra vez sobrevivir ahora a este gusano gigante. Y voy a tener que recurrir a mi último intento. Pero antes voy a querer vencer a este gusano gigante para que veáis cómo se hace. Y parece ser que ahora no le llamamos la atención. Pero bueno, con esto y con esto... Chicos, soy tonto. Porque es al revés. No como yo lo estaba haciendo. Y tenemos aquí esto llamado Zamper. Que realmente no es un Zamper, sino que lo que hace es llamar a los gusanos del desierto. Y bueno, le voy a dar a Lía esto que tengo por aquí. Y mitad de la dinamita también que vamos a utilizar, obviamente, para intentar acabar con este bicho. Porque su única debilidad prácticamente es el fuego, la dinamita, las explosiones. Y colocando esto, que de hecho voy a crear muchos más, prácticamente todos los que tengo. Lo que hace es primero destruirlos. Y no sé si tienes que darle o algo. A ver. ¿Eh? Eh, sí. No. ¡Uy! Sí, sí, sí. Eh, no sé por dónde viene, la verdad. Eh, eh, está temblando todavía más. Empecé trolleando a Lía y termino acabando con un gusano gigante yo. Recuerdo una cosa. Petar de dinamita los alrededores de cada... De cada chasqueador de estos, ¿eh, Lía? Pero tengo un problema. ¡Uuuh! Que me ha mandado a la... ¡Corre! ¡Corre! ¡Volvemos a correr! ¡Nos lo dedicamos corriendo! No sé cómo calcular justo para que... Está saltando de un lado a otro, ¿verdad, Lía? Ahora va a volver a saltar a ese. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahora va a saltar al otro. Y cuando salte a ese justo prenderé la dinamita para que explote. O sea, sí. La prenderé ya. He fallado, he fallado, he fallado. Espérate, espérate. Vale, tengo que esperar un poco más. Tengo que esperar a que vaya hacia allá. Ahí está. Fue hacia allá. Y ahora lanzo. ¡Le di! ¡Le di! ¡Le ha explotado! Hazme caso toda mi Lía. Estoy aquí creándome. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡La suerte! ¡La suerte! Ok. Vale, por favor, que no se fije en mí. Vamos a comer. Está todo el rato ahí haciendo... ¿Me puedo dejar a la bocalaria? Está ahí haciendo todo el rato los mismos saltos. Ok, tengo miedo. ¡Sí! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy! Está... ¿Qué ha pasado? Sigue, ¿no? Está muy raro, ¿eh? Vale, ahí... Ahí vuelve. Está haciendo todo el rato el mismo patrón. Hay que tener mucho cuidado y calcular súper bien. Está bien, tengo que bajar aquí, chico. Hay que tener cuidado. Vaya cerca algunas veces... Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, que no se vaya. Esto hay que petarlo muchísimo otra vez de dinamita. Tengo que ser más rápido. Tengo que ser más rápido que hay, gente. Vamos a subir. Y no tiene que ser cuando salga. Tiene que ser... Tres, dos, uno... Ya. Ahí está. Ahí está. Por favor, por favor, por favor. ¡Sí! 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 ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡A la última! Tenemos la satisfacción y el logro de que hemos conseguido derrotar a uno de los gusanos del desierto gigante. Mi último plan. Mi as bajo la manga. El gusano abisal. Espero que Lian no lo haya visto. Obviamente. Sé que si esto falla, no va a fallar. Sé que va a funcionar. Tengo mi sospecha de que Mapache me está trolleando. O que me quiere trollear. O lo que sea. Y antes de que él me trollee, lo voy a trollear yo. ¿Cómo? Matándole. Lía está muy callada ahí viniendo. Es verdad que siempre suele decir sus cosas, pero la veo bastante callada. No sé qué estará haciendo. Pero bueno. ¿Viene a por mí corriendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué viene a por mí corriendo? Bueno. Le voy a trollear ya. No sé. Lía, tengo un regalo para ti. Mira esto. Me estoy quedando sin comida. ¡Al agua, al agua! Me ayudó con el gusano de antes. Pero con este me ha dejado todo tirar. Y está. No sé dónde está, Mapache. Digo que o acabar con él. O me matarás. ¡Corre! Acabar con él. Me quedé atrapada. ¡No! ¡No! Este plan sí que ha salido mía bajo la vanga. Y ahora creo que toca correr porque si no, ese gusano va a acabar conmigo. Y como sé que queréis ver cómo trolleo al día todavía más, ve al enlace que hay en el mensaje fijado y en la descripción donde te dejo un doble vídeo en el que me transformo en mods de terror y trolleo al día. ¡Corre a verlo! ¡Suscríbete!